El frente frío número 40 que afectó a Coahuila y Saltillo ocasionó temperaturas de cero grados centígrados en las regiones norte, carbonífera y sureste. Las temperaturas más bajas se presentaron en la zona norte, en las áreas urbanas, parte en la región carbonífera y centro, cero y un grado bajo cero, tuvimos reportado. Y en las partes altas de las serranías de Musquis, General Cepeda y Arteaga, tuvimos algunos reportes también de cero y un grado bajo cero. Añadió que de los albergues que se tienen dispuestos en el estado, solo algunos se utilizaron por parte de personas que no cuentan con un hogar seguro para pasar el frío. Tenemos al día de hoy 41 personas refugiadas, 8 en Monclova, en la región centro, 16 en La Laguna y 17 en Saltillo. De estos lugares se han habilitado nada más los refugios que van teniendo alguna demanda. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informó, Eduardo Hernández.